Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con un videito, pero en esta ocasión voy a jugar Danger Zone. Había grabado un video inicialmente, pero como no tuve compañero y me alteró, lo eliminé. En esta ocasión sí tengo compañero y voy a iniciar en la zona del faro con un teaser y a ver qué tal. Últimamente he estado ocupando esa ventaja inicial porque me sirve para abrir cualquier tipo de caja que encuentre y para, como decimos nosotros, pitearme a un enemigo de un solo golpe eléctrico. Ya la partida inicia ahora y vamos a ver qué tal me va. Bueno, menciono también que la persona con la que estoy jugando es un completo desconocido, así que ni idea cómo me vaya. Esperemos que viene. Tengo un arma lejos. Dios. Tengo que ir a buscarlo. Voy a una pistola. Voy a buscarlo. Viene. Pueden ir. Cierre. Tengo que ir. 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 ¡Gracias! Instituto avanzando en el agua Creo que no le tengo esquina a la MP7 esta es la MP5 Tiene mucho movimiento Estoy viendo dos adversarios todavía y hemos recorrido mucho el mapa Aparece un jugador por allá De momento vamos bien De momento Podemos hacer cuatro ¡Gracias! 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 Voy a meterme en esa zona la encuentro peleaguda ¡Gracias! Jefferson, la amenaza viene por el lado sur. Esto hay que estar en este tipo, en esta modalidad de juego. Hay que estar muy atento, pero a todo. Esto hay que estar en este tipo. 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 Creo que sí que ha pegado un buen. Esto hay que estar en este tipo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se complica. Quedan cinco enemigos. ¡Suscríbete! ¡Four enemigos remaining! ¡Four enemigos remaining! ¡Two enemigos remaining! ¡Four enemigos remaining! ¡Four enemigos remaining! ¡Four enemigos remaining! ¡Four enemigos que guapo! ¡Four enemigos remaining! ¡Four enemigos remaining! Adiós.